Música Ahora nos acompaña Sara Avilés, experta en marketing digital, con quien hablaremos sobre un programa de especialización sobre marketing digital y comercio electrónico que iniciará en la Universidad Centroamericana. Muchas gracias Sara por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Contanos en qué consiste el programa de especialización y específicamente quién va dirigido. Bueno, este programa está pensado para todos aquellos profesionales que han estado vinculados al tema del mercadeo, pero que no han podido profesionalizarse en lo que tiene que ver con el entorno digital y las herramientas propias de este entorno. También está pensado para emprendedores, porque tiene un componente bastante amplio de comercio electrónico y de negocios digitales, de manera que una persona, un negocio que quiera digitalizar sus modelos, lo puede hacer a través de las herramientas que vamos a enseñar en esta especialización. ¿Cómo mejora esto la competitividad y la productividad de una empresa? Definitivamente que el internet llegó para quedarse. Y la manera en que los usuarios y los consumidores están interactuando a través de las redes sociales y de las plataformas en línea, ha modificado totalmente la relación que existe entre un negocio y un consumidor. Creemos que si no las empresas, si no saben aprovechar estas nuevas oportunidades de mercado, en términos de nichos de mercado, de competitividad, de atención al cliente, de mejora de los elementos más valiosos que aportan las redes sociales, como esa interacción en tiempo real, van a perder cubotas significativas de mercado. Es decir, estamos hablando del darwinismo digital. La empresa, el negocio que no se adapta al entorno digital, probablemente tienda a desaparecer o a perder cubotas de mercado. Vos mencionas en la información previa que nos enviaste al programa que hay cuatro tendencias digitales que mencionas. Son la nube, movilidad, big data y redes sociales. Bueno, las redes sociales las conocemos un poco porque todos las usamos de alguna manera, pero ¿en qué consisten los otros elementos de los que se referencia? Bueno, el big data son los grandes datos, son aquellas estadísticas que nos permiten a los dueños de empresas, a los dueños de negocios, a los mercadólogos tomar decisiones comerciales, por ejemplo. Los datos que se arrojan sobre el uso, el tráfico del internet, las páginas web más visitadas en Nicaragua, ese conglomerado de datos son informaciones que permiten a los anunciantes, a los empresarios, saber dónde pueden colocar publicidad. En este caso, permiten tomar decisiones acertadas en términos comerciales, hacer un poco de business intelligence. En el tema de la nube, se hace siempre la semejanza de que la nube, que el internet es la nube, y es por la ubicuidad, la nube nos da la certeza de que la información se encuentra en cualquier lado. Es un espacio donde se respalda la información y que permite la accesibilidad, permite que cualquier usuario pueda acceder a este espacio indiferentemente de donde se encuentre, y esa tendencia está marcando muchísimo en el mundo de los negocios. Otra de las tendencias que no está de más hablar es la movilidad, que es la capacidad de estar siempre conectados a través de diferentes dispositivos. Ahora, el 80% de los usuarios en el mundo tiene un teléfono inteligente, entonces la capacidad de interactuar a través de este teléfono ha modificado completamente cómo nos acercamos a las empresas, cómo los usuarios están interconectándose cada vez más. ¿Qué implica para una empresa la adopción de estas herramientas? ¿Es algo costoso? Supongo que debe ser algo necesario para poder adaptarse a los cambios en el mercado. ¿Pero es costoso para una empresa? Creo que lo primero es identificar en qué proceso están de su etapa de digitalización. La digitalización generalmente se asocia a la tecnología, y eso es un mito. Mientras más tecnología tienen, tecnología entendida como dispositivos, como electrónicos, como computadores, las empresas te dicen, sí, estoy muy digitalizada. Incluso me ha tocado en ocasiones donde las empresas te dicen, sí, estamos digitalizados, porque todos nuestros documentos están escaneados. Pero la digitalización implica un proceso transversal y cultural. Es la manera en que se hace o se concibe el negocio en términos de proceso, de política. Pero un eje muy importante es que tiene el cliente, a las personas, como principal eje dentro de su estrategia. Es decir, que digital no necesariamente significa tener el último software, sino tener la concepción, la cultura de la organización de atender estos procesos, de digitalizarlos, pero siempre pensando en el cliente como elemento principal. ¿Y en ese ámbito qué papel juegan las redes sociales en las relaciones con los clientes de una empresa? Sin lugar a duda, las redes sociales se han vuelto el mercado por excelencia. Las conversaciones se están generando ahí, se están generando en el tema comercial pedidos. Ahora los usuarios hacemos cotizaciones en línea, hacemos críticas al servicio, bueno o malo, que hemos recibido. Entonces, es una réplica de qué tan bien está estructurada una empresa, qué tan buena presencia tienen las redes sociales, en cuánto tiempo responden a las solicitudes, si hay un manual de atención al cliente. Es decir, todos estos elementos están configurando la manera en que se presentan al mundo. Y es algo que tiene que ver mucho con branding y que tiene que ver con reputación en línea. ¿Qué estamos haciendo para gestionar o generar una buena reputación? Esas son herramientas que vamos a ver en esta especialización. Y vos en el mundo empresarial en el que te moves, dirías que las empresas han adoptado a profesionales expertos en estos temas que ayuden a cambiarlos en el proceso de tecnologización, de adaptación a estas nuevas herramientas, de relaciones con sus clientes. En Nicaragua hay un número creciente de profesionales que se dedican, que nos dedicamos a ser consultores, a ser expertos. Pues el tema experto a mí a veces no me gusta tanto porque con las tendencias, en seis meses dejamos de ser expertos si no las estudiamos. Esto es como los doctores, que tenemos que estar siempre de la mano de lo que está pasando. Pero sí, cada vez hay una necesidad más creciente por incorporar especialistas para que diseñen una estrategia de comunicación digital que es mucho más integradora, mucho más global. Y lo importante es que si vamos a estar en las redes sociales hay que tener una planificación. No es estar porque mi competencia está o estar porque está de moda, que son dos patrones que se ven muchísimo, sino estar bien y de manera planificada, diseñar objetivos que no necesariamente todas las empresas lo hacen en Nicaragua y no tienen indicadores. Es decir, estoy en el Facebook, estoy en Twitter, pero no sé cómo medir qué tan bien me va en esa red social. Entonces es importante hacer énfasis en medir los resultados y poder plantear mejor a los objetivos que hemos diseñado inicialmente. Este programa de especialización estará en la UCA. ¿Cuáles son los procedimientos para poder acceder, para participar en él? Bueno, para poder acceder lo que tienen que hacer es hacer la admisión en línea a través de la página web de la UCA. Luego tienen que hacer una prueba diagnóstica que básicamente nos permite saber en qué estado vienen los postulantes. Luego tienen que hacer una entrevista para conocer un poco más a fondo de quiénes son aquellas personas que quieren participar. Pueden acceder a becas. Tenemos una oportunidad interesante de becas. Tenemos unos montos bastante importantes. Tenemos flexibilidad en los modos de pago. Así que va a permitir que en los ocho meses que dura la especialización se puedan aplazar los pagos. La importancia de esto, creemos nosotros, es que cada vez las empresas están demandando profesionales más especializados en esta rama. Y en Nicaragua vemos muchas personas que lo hacemos de manera empírica. Hay muchas personas que no tienen la titulación que las empresas están requeriendo. Entonces creemos que es una oportunidad para que estas personas que lo hacen de manera empírica y que lo hacen bien se profesionalicen y tengan un título. ¿Y la información está disponible en el sitio de la UCA, en tu perfil de redes sociales? La información está en la página web de la UCA. Hay una página en Facebook que se llama Especialización en Marketing Digital y Comercio Electrónico. Igual en mis redes sociales siempre estoy compartiendo. La idea es poder socializar la información y si tienen alguna duda nos puedan escribir directamente. Perfecto. Muchas gracias, Sara, por estar con nosotros en el programa.